Hola doctor Tomás Mateo Balmeli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pelu? ¿Cómo estás? Buenas tardes a Boa, a todo tu equipo, a Freddy, a Jorge, un placer poder conversar con ustedes. Salud doctor, salud. Te llamamos doctor por esto que circule y que la gente cree que sos mi doctor, que me curaste y que yo estuve meses en terapia y no sé, que pongan los memes, las cosas mientras yo hablo, por favor. Doctor, ¿qué sabes del tema? Mira, esto es una campaña que está haciendo, que viene del extranjero, aparentemente de la Argentina, de Perú y Bolivia. Son medicamentos naturales que quieren meter al mercado paraguayo y obviamente están contra la farmacéutica convencional, ¿verdad? Entonces utilizan figuras del medio, o gente conocida, o respetada por la sociedad supuestamente, para ganar la confiabilidad de la gente. Entonces hacen sketch o inventan noticias, como por ejemplo en mi caso que la industria farmacéutica me mató a mí a golpe porque me opusa a las pastillas antiaborto, o porque no estoy de acuerdo con la industria farmacéutica convencional, o que yo le curé a Hernando Andrés de un accidente que tuvo automovilístico, ¿verdad? Esto es algo que salió en Buenos Aires, tanto fue así que él me llamó a reclamar a mí de que yo utilizaba su imagen. Y le expliqué ahí que esto viene de la Argentina, que son productos naturales, y que yo estoy perjudicado igual que él y que muchos otros, y ahora vos estás incluida dentro de los muchos otros, ¿verdad? Oye, que también estuviste en terapia intensiva moribunda y yo te salvé la vida, ¿verdad? Claro. Porque eso todo es falso, vos vos estás vivita y coleante. Esto, y además... La cuestión es que yo ya hice las denuncias a la Fiscalía General, a los delitos informáticos, aclaré por las redes sociales, prensa escrita, radial, por todos lados, y bueno, me armó un poco la intensidad hacia mi persona, hasta que surgió lo de la semana pasada, que es lo que vos tuviste en terapia intensiva y que yo te traté. Claro, y además, doctor, vos sos para niños. Vos no... Mentira, me atendés igual, pero vos sos para niños. Yo soy pediatra, infectólogo, inmunólogo de niños, pero a mí me meten ya como cardiólogo, como reumatólogo, como traumatólogo, cirujano, es decir, me dan una cantidad de especialidades y emiten un currículum mío que si fuese real, yo no hubiese estado aquí, hubiese estado en Harvard o en Yale o en algún otro sitio del planeta ganando billones de dólares en investigación. Ayer me contó una señora que compró el producto, y que ella dijo, los voy a denunciar, y le devolvieron el dinero. Sí, ¿sabe cómo es la cuestión? Ellos demandan por las redes sociales, lo que más utilizan es Facebook, ¿verdad? Porque Facebook es más para la gente mayor, y estos son medicamentos supuestamente naturales que ayudan a la circulación, a la dosis, etcétera, y son los mayores los que tienen este tipo de padecimiento. Vos, si pones me gusta o le das un clic, ellos inmediatamente te llaman a tu teléfono. Ah. Sí, del extranjero, son personas extranjeras, y te dicen, nosotros le mandamos a la dirección que usted diga, y te mandan inmediatamente el medicamento. ¡Qué bárbaro! Que se tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Es una estafa, es la mala utilización de las redes sociales, de la inteligencia artificial, por lo que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Doctor Balmeji, Jorge Soy, ¿qué tienen esas pastillas adentro? Porque de repente se venden pastillas de todo tipo, pero alguien se puso a analizar qué contienen esas pastillas. Es harina, no sé. Porque yo tampoco no sé eso. Yo hice las denuncias en los medios oficiales, ¿verdad? El delito de informáticos, en la Fiscalía General. No, le estoy haciendo un seguimiento porque creo que no es mi área. Esos son medicamentos que no están registrados por la Dinaven, ¿verdad? Por lo tanto, no creo que nadie se haya tomado la molestia de analizar realmente qué tienen esas pastillas. Doctor Freddy Soy. Doctor, pero de hecho, más allá de la utilización de las imágenes de ustedes, el nombre de ustedes, aquí hay un problema de salud pública porque, como bien dice, ¿verdad? ¿Dónde sabemos qué tienen estos medicamentos si no podrían estar matando gente con esto, verdad? Es decir, yo creo que de hecho tendrían que abrir una investigación y llegar a los responsables. Yo hice en mi denuncia que yo meto en la Fiscalía. Yo pongo en un párrafo justamente que esto tiene un impacto a nivel de salud pública porque mucha gente puede dejar de tomar su medicina convencional, los medicamentos que le dan sus médicos, sus cardiólogos para la presión alta, buscando una solución en los medicamentos naturales. Y esto puede ocasionar complicaciones, inclusive la muerte de aquellos individuos que requieren tomar su medicamento de forma regular. Claro, no, no, nada gracioso. Es un hecho gravísimo desde ese punto de vista. Súper grave. Doctor, antes de que cortes, estamos hablando de mucho COVID, de que se viene el dengue. ¿Qué recomendación haces? Lo que hay mucho, está comenzando el dengue. Se considera que para finales de noviembre y diciembre vamos a tener un pico de dengue. Y acá hay que insistir sobre las medidas de alarma, que son el estado de confusión, la deshidratación, la dificultad para respirar, el dolor abdominal, el vómito incohercible y el sangrado. Pero consultar lo antes posible, no automedicarse, porque la automedicación lo único que hace es retrasar el diagnóstico y la consulta. Asistir a los centros sanitarios para ser evaluados. Y esperemos que la gente ya haya aprendido del dengue, así como hemos aprendido del chikungunya y del COVID, y que no tengamos que lamentar ninguna víctima, ni un paraguayo, ¿verdad? Ojalá, doctor, ojalá. Y que el sistema sanitario se prepare y esté preparado y que responda como debería responder. Doctor, un temita más que hoy salió en todos los medios, el tema de los alacranes. Ah, brutal. ¿Qué se hace en el caso de picadura de alacrán? ¿Hay antídoto al respecto en Paraguay? Solo la CIMED. Bueno, mira, tengo entendido que había un lote de donación de inmunoglobulina anti-arácnidos. No sé si el Ministerio de Salud creo que no compró. Tuvimos un brote epidémico con estos calores. Los alacranes salen por los desagües fluviales. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es lo que no hay que dejar de hacer. En primer lugar, no poner torniquete. En segundo lugar, no chupar el sitio donde picó el alacrán, porque uno puede tener caries en la boca y el que chupa ese sitio puede envenenarse igualmente que el que tuvo el accidente. Y en tercer lugar, no utilizar medicinas folclóricas tradicionales, porque eso te va a hacer perder el tiempo. Uno tiene que acudir inmediatamente al IMT, que es el Instituto de Medicina Tropical, y ahí seguir el protocolo. Y de acuerdo al protocolo, si es leve, moderado o grave, se toman las diferentes directrices para revertir este sistema. Lo que sí hubo que aconsejar en las casas, con estos calores, los alacranes salen, y como salen por los desagües fluviales, lo que se puede poner es una tela metálica por encima, por debajo de la rejilla. Entonces, evitamos que los alacranes salgan de los desagües cloacales o en las cocinas, etc. ¿Insecticida serviría? Sí, hay venenos especiales, que uno puede hacer la fumigación perimetral de la casa, pero no sé qué tan efectivo sería. Más efectivo es de la tela metálica, no andar descalzos, y controlar en los zapateros. Muchas veces tenemos zapatos que utilizamos con poca frecuencia. Entonces, antes de introducir el pie en el zapato, sacudir un poco el zapato, porque la mayoría de las picaduras son en miembros inferiores. Bueno, doctor, ¿viste por qué esta gente organizó todo por decir que vos jurabas? ¿Por qué sabes todo? No, pues yo soy infectólogo, esa es mi área, pelusa. No sé todo. Inclusive haces agujerito en la oreja a las bebés, a las nenas. Le pones el arito. El arito sí le pongo, bueno, pues yo soy pediatra. A lo que le preguntamos. Tiene una solución para todo. Gracias, Tomás. Gracias, doctor. Un beso, pelu. Un beso a Jorge. Un beso, Chetá. Gracias, gracias.